El Partido Popular acude y ha acudido desde el primer minuto de juego a estas negociaciones con la responsabilidad de saber que necesitamos de buscar acuerdos, de tender la mano, de buscar consenso porque creo que es bueno para Canarias. Y desde esa actitud, con esa responsabilidad, es en la que estamos. Saben ustedes que se ha habido algunas reuniones de las mesas de la negociación del pacto, hay otras reuniones más discretas que no han salido a la luz pública, pero que se están reuniendo y se están trabajando. Yo creo que el Partido Popular, lo digo hoy también, está en una actitud positiva, en una actitud favorable, en una actitud de la búsqueda de acuerdos y de intentar limar las asperezas que podamos tener con Coalición Canaria. Y si usted me pregunta cuál es la actitud que yo veo en Coalición Canaria, es la misma. Una actitud de intentar acercar postura, de intentar llegar a acuerdos programáticos, de intentar marcar prioridades para el futuro de Canaria. Y cuando esa actitud está sobre la mesa, creo que es una buena actitud para que finalmente podamos llegar a un acuerdo de gobierno. A mí no me incomoda nada, sino que me enorgullece que sea el presidente de mi partido quien pueda validar, apoyar este pacto de gobierno. Si finalmente se da, ¿cómo me va a molestar? Todo lo contrario, me parece que es una muestra de que el Partido Popular de Canarias y de toda España se toma muy en serio los acuerdos de gobierno. Nosotros hemos hablado que es bueno no dilatar en el tiempo la toma de decisiones. Nosotros hablamos del 19 de julio porque es el último pleno que hay en el Parlamento y entendíamos razonable que esa pudiera ser la fecha en la que nos pudiéramos marcar como objetivo. En esa fecha estamos trabajando y en torno a esa fecha creo que finalmente tendremos que dar por finalizado este tipo de conversaciones, tanto para entrar como para seguir ellos en la acción de gobierno y nosotros en la oposición. Cuando uno toma una decisión la toma con todas las consecuencias. Si finalmente entramos, pues entramos sabiendo muy bien que esto ha cuajado y que es una buena noticia y si no, pues nos quedaremos en la oposición y cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones pues el Partido Popular seguirá marcando las prioridades que entendemos fundamentales. Viene un calendario parlamentario intenso con algunos proyectos de ley que se van a incorporar al Parlamento y por tanto el Partido Popular desde el gobierno o desde la oposición va a actuar como siempre ha actuado desde el inicio de la legislatura, que es con absoluta responsabilidad y coherencia a lo que son nuestros principios programáticos. Hemos analizado también el informe del Consejo Consultivo y los reparos que el propio Consejo Consultivo pone a esta ley de crédito extraordinario y a partir de aquí, pues el Partido Popular en estas próximas horas seguirá estudiando y yo creo que esa ley es mejorable y por tanto nosotros vamos a intentar mejorarla en el trámite parlamentario. Creo que es importante que lleguemos a un acuerdo en lo que es una reforma fiscal, no solo del IGIC sino de otras figuras impositivas, también del IRPF que es un impuesto directo a los ciudadanos de Canarias y por tanto nosotros creemos prioritario una máxima, que es devolver el esfuerzo al conjunto de los ciudadanos de Canarias que en su momento le pedimos todo ese esfuerzo. Creo que es positivo que cuando la economía va a un buen ritmo de crecimiento haya dinero en el bolsillo de los canarios y eso solo se consigue también en otras medidas por parte del gobierno aliviando, bajando los impuestos y que ese alivio fiscal vaya y repercuta al bolsillo de los ciudadanos porque teniendo más dinero en el bolsillo se invierte, se ahorra y también se puede llevar a cabo una actividad económica mucho más importante y a un ritmo mucho más importante del que se va ahora.